Buenos días, estamos reunidos en la Mesa Estatal de Seguridad con el equipo de la Coordinación Metropolitana. Desde el día de ayer estamos en sesión permanente y hoy, muy temprano, iniciamos una sesión de trabajo en la que hemos abordado el lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajumulco, cerca de la cabecera municipal, en donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco. En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados, detonaron siete de ellos, uno más que afortunadamente no explotó, dejaron hasta ahora, preliminarmente, un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas. Es un acto de terror brutal y es un momento en el que en esta Mesa estamos cerrando filas, se han definido los pasos a seguir, vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. He decidido cancelar la gira que tenía hoy de trabajo a la Sierra de Jalisco, voy a estar un momento más en Tlajumulco y queremos explicar lo que sucedió porque es muy importante entender lo que hay detrás de este terrible hecho. El día de ayer, una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras, recibió una denuncia anónima, diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Por esa razón, con el propósito también de cuidar a las personas que de manera auténtica están buscando a sus familiares para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas, hemos decidido y queremos anunciar que ese tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir. Es por la seguridad, en primerísimo lugar, de las madres que buscan a quienes nos faltan. Y por eso también necesitamos mandar un mensaje contundente de que no podemos permitir en Jalisco este tipo de actos de terror. Esto es otra cosa. Cuando Jalisco lleva una ruta efectiva para reducir la incidencia delictiva, estos grupos de la delincuencia organizada quieren generar miedo, quieren generar descontrol, quieren generar pánico en la población. Y necesitamos concentrarnos para dar con los responsables. Estamos aquí hoy bajo la directriz del Ejército Mexicano listos para poder desdoblar un operativo en este municipio y en el sur del área metropolitana de Guadalajara, con plena coordinación con la Guardia Nacional, con la Marina, con el Poder Judicial, con su presidente, con todo el equipo de presidentas y presidentes municipales que estamos hoy aquí reunidos para mandar un mensaje a todo el pueblo de Jalisco, a la ciudadanía del área metropolitana de Guadalajara, de que estamos atentos y concentrados, que hay que estar tranquilos y que vamos a dar con los responsables de estos hechos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.